¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos al Town Hall Virtual de Unidos U.S. y el AD Council, vacunas COVID-19, respuestas a preguntas clave. Yo soy Julio Vaqueiro, soy presentador, periodista de Noticias Telemundo, edición nocturna. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy, esta noche, con información importante, respuestas a las preguntas que todos tenemos. Ahora, antes de comenzar, déjenme presentarles algunos temas importantes, un par de elementos que debemos tomar en cuenta. Número uno, este programa se está presentando completamente en español. El chatbox está disponible para que ustedes que nos están viendo desde casa, desde la oficina, en su teléfono o en su computadora puedan escribirnos todas sus preguntas y enviárnoslas. Al final del programa vamos a compartir algunos recursos, algunas páginas de internet, algunos consejos que nos van a ayudar a mantenernos informados, a seguir cuidándonos y teniendo la última información sobre la vacunación y sobre el COVID-19. También les vamos a pedir que por favor completen la encuesta que se va a encontrar en el código QR al final de la presentación. Ya les vamos a explicar con detalle cómo entramos a esa encuesta, qué es el código QR y cómo podemos accesar para contestar estas preguntas. Y bueno, esta sesión va a quedar grabada para que después ustedes la puedan tener en sus aparatos, en su computadora y la puedan compartir con amigos, con conocidos, con familiares, porque de verdad que la información que vamos a presentarles aquí es muy valiosa, así que ojalá, ojalá la puedan hacer llegar a más personas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Hay dos cosas que no son ningún secreto. Número uno, la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los latinos, a nuestra comunidad. El coronavirus sigue infectando a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Según los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, los latinos tienen tres veces más probabilidades de ser admitidos en los hospitales y dos veces más probabilidades de morir por COVID-19. Y también están siendo afectados de forma desproporcionada en términos económicos, con el desempleo, o estamos viendo quizá como nuestros hijos, los más pequeños, también se están viendo retrasados en su educación. Y la otra cosa que no es un secreto es la forma en que salimos de este problema. Ya sabemos que para controlar esta pandemia y su reacción en cadena tenemos que concentrarnos en nuestra salud. Y hoy por hoy hay tres compañías que ya están aplicando vacunas aprobadas por la FDA en Estados Unidos. Por un lado está Pfizer con BioNTech, está Moderna y están Johnson & Johnson, que ya tienen sus vacunas listas. Se han administrado en Estados Unidos 146 millones de vacunas hasta hoy. El paso es de verdad muy acelerado. En primer lugar a los trabajadores de la salud, a aquellos que están en la primera línea en la batalla contra el COVID-19 y también a los mayores de primero de 70 años, de 60 años. En fin, la elegibilidad para recibir una dosis de esta vacuna depende de estado a estado y la información varía. Pero ya en todo el país mayores de edad, los ancianos ya pueden recibir esta vacuna y en algunos lugares incluso los mayores de 18 o los mayores de 30 depende el estado. Pero hay algo muy interesante que a pesar de que los latinos somos los más afectados, también somos unos de los que menos vacunas estamos recibiendo. Y hay muchos motivos. Una baja tasa de vacunación de verdad que llama la atención. Por un lado, por la desconfianza que los latinos en general tenemos hacia la vacuna, por el miedo, por la falta de acceso también y también por la falta de información de salud que sea precisa, información que sea confiable. Y ese es el motivo por el cual estamos todos aquí hoy, porque queremos tener información confiable sobre la vacunación. UnidosUS, en colaboración con el AD Council, COVID Collaborative y Telemundo, se han unido para crear este foro, este Town Hall, que busca brindar información confiable a nuestra comunidad para que podamos todos tomar decisiones informadas sobre las vacunas para nosotros y para nuestras familias. Y hoy, especialmente, que es un día importante. Hoy es Día Nacional del Médico. Así que agradecemos a todos los médicos, a todos los doctores que nos han atendido durante este año, estos últimos meses de pandemia, que han puesto en riesgo su propia vida para salvar la vida de otros. Y bueno, además queremos recordar a todos aquellos que perdieron la vida en esta lucha contra el COVID-19. Todos de verdad son unos héroes y les agradecemos. Vamos a tener mucha información, les digo, un panel de expertos de primer nivel. Son expertos de la NIH, de la Universidad de Emory, del Mary's Center en Washington, D.C., de UnidosUS. En fin, en un momento platicamos con ellos. Pero comenzamos con las palabras de bienvenida de Janet Murguillés, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. Y después vamos a ver unos anuncios de los consejos, consejos de anuncios, unos videos, quiero decir, del consejo de anuncios. Así que escuchemos a Janet Murguillá. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Janet Murguillá, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. Somos una organización nacional que defiende y apoya a la comunidad latina. Hoy, junto al Ad Council y el COVID Collaborative y Telemundo, nos unimos para compartir información importante sobre las vacunas contra el COVID-19. La pandemia nos ha pegado duro y muy de cerca. Los latinos son cuatro veces más propensos a contraer el virus y tres veces más propensos a morir del virus. Muchos hispanos son trabajadores de primera línea, haciendo trabajo esencial para nuestra economía. Ellos han puesto su vida y la de sus familias en riesgo para ayudarnos a todos. Pero hay esperanza. Ya están disponibles tres vacunas contra el COVID-19. Y el gobierno federal, así como los gobiernos estatales, están trabajando para que todos tengamos acceso a las vacunas. UnidosUS cree que todos, incluyendo la comunidad latina, merecen la oportunidad de protegerse y vivir sin miedo y sin riesgo. Estas vacunas nos dan esa oportunidad. Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre las vacunas. Y sus preguntas son válidas. Nuestra meta es responder a sus preguntas para que puedan tomar una decisión informada. Hoy hemos invitado a un grupo de expertos en salud para que respondan a las dudas que ustedes tienen. Muchas gracias nuevamente al Ad Council y el COVID Collaborative por este evento y el trabajo que están haciendo con la campaña de Tidepende. Y gracias también a Telemundo por informar a la comunidad a través de su campaña Planifica tu vacuna. UnidosUS también se une a este esfuerzo colectivo con nuestra campaña. Esperanza. Esperanza. Hope for all. Vamos a traer información confiable en inglés y español, en internet, radio y directamente en comunidades y vecindarios. Los invito a que nos sigan en UnidosUS.org. Gracias por acompañarnos. Lo que amo más de nuestra gente latina es nuestra fuerza, nuestra resistencia. Lo veo cada día. Yo sé que muchos tienen preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas son de las más seguras y efectivas que se hayan creado. Desde los miles de personas que participaron en las pruebas clínicas hasta los millones de personas que han recibido la vacuna. Nosotros sabemos que las vacunas son esenciales para nuestra vida. Al vacunarte no solo estás ayudándote a ti mismo, estás ayudando a tu familia, tus amigos, a tu comunidad. Al vacunarte podemos protegernos y regresar a esos momentos que tanto extrañamos con nuestros seres queridos. Habla con tu médico para aprender más sobre las vacunas. Y visita UnidosUS.org para más información. ¡Gracias! 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 De ti depende. ¿Qué les parece? De ti depende que ese abrazo vuelva a nosotros. Vamos a comenzar a hablar con nuestros panelistas de primer nivel. Se los voy presentando uno por uno. El doctor Eliseo Pérez Stebo, él es director del Instituto NIH sobre Salud de las Minorías y Disparidades en la Salud y además es codirector de CEO Alliance, más de 11 investigaciones estatales y organizaciones comunitarias que trabajan en las disparidades del COVID. Doctor Eliseo Pérez Stebo, muchas gracias por estar aquí. Felicidades además en su Día del Médico. Muchas gracias. Un primer pensamiento, doctor, para arrancar. A ver, ah, bueno, creo que lo primer pensamiento que quiero decir es que el problema de los latinos en conseguir vacunas es estructural, principalmente. Es conseguir la cita porque están en trabajos o porque tienen que cuidar a los hijos o a los padres o tienen el llegar, el transporte, no hay lugares cerca para ir a hacerlo. No es desconfianza en la población latina tanto, es más la parte estructural y acceso. La última encuesta muestra que el 70% de la población latina, y ha sido bastante estable, estaría dispuesto a vacunarse mañana si tiene acceso a la vacuna. Ese sería mi primer comentario. Yo estoy vacunado y creo que les recomiendo a todos que busquen la forma de vacunarse. Va a ser la mejor forma de salir de esta crisis. ¿Ya se puso las dos, doctor? Sí, las dos, de Moderna. Bueno, vamos a seguir platicando con usted, pero déjeme presentar y traer acá al escenario al doctor Carlos del Río, de la Emory University, distinguido profesor de medicina en Emory University School of Medicine, profesor de Global Health and Epidemiology, Rolling School of Emory University. Muchas gracias, doctor Carlos del Río, por estar hoy con nosotros y también felicidades en su día. Un gusto estar contigo, Julio. ¿Cómo ve? Es importantísimo hablar de las vacunas hoy, ¿cierto? Absolutamente. Y lo que dijo el doctor Perestable, lo quiero recalcar. Muchos de los que vemos, por ejemplo, yo lo que veo en algunos hispanos en Estados Unidos con los que he platicado sobre la vacuna es, hay dudas, me va a costar, es gratuita, necesito seguro, necesito papeles, necesito estar documentado. En muchos lugares me están pidiendo el social security number para registrarme. Hay que recordar a los hispanos que es la vacuna es gratuita, que no requieres tener seguro y que no requieres tener papeles. Cualquier persona se puede inscribir. El problema también es que la información no está clara, no está en español y la gente pues tiene reticencia de llegar y que a lo mejor lo deporten o que lo vayan a identificar o que le vaya a costar la vacuna. Entonces, lo primero que quiero aclarar es tranquilizar a la gente, decirle la vacuna es gratuita, está disponible y es fácil ponértela, es fácil llegar a ella. Pero claro, el problema es que hemos puesto una serie de obstáculos estructurales para el acceso a las vacunas a las poblaciones como la población latina. Perfecto, doctor. Seguiremos hablando de eso, por supuesto, de los papeles, los documentos se necesitan o no se necesitan. Pero traemos al escenario también a María Gómez, presidente, CEO del Marist Center. Ha recibido numerosos reconocimientos locales y nacionales, incluyendo la medalla presidencial del Ciudadano de la Casa Blanca. María, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Mucho gusto, Julio. Gracias. ¿Qué le parece? ¿Algún primer pensamiento? Mi primer pensamiento es que estoy muy orgullosa de nuestra comunidad porque en realidad la gente está llegando. La gente está llegando a hacerse vacunada y muy ansiosa a seguir una vida normal adelante, ¿verdad? Y quiero que nuestra comunidad sepa que estamos peleando, estamos luchando para que este nuevo presidente traiga las vacunas a su casa, a su vecindad. No solamente que ustedes tienen que venir a las clínicas y a los centros de salud, sino que llegamos donde ustedes están. Perfecto. Y hablemos también con Rita Carreón, vicepresidenta de salud de Unidos U.S., que supervisa la dirección estratégica en salud, participación y programación de la comunidad y el avance de la equidad en la salud. Rita, gracias por estar aquí también esta noche. Gracias, Julio, de parte de Unidos U.S. Estoy orgullosa de estar aquí con mis compañeros de doctores y María Gómez, nuestra compañera también de Mary Center y nomás estar orgullosa que tenemos un día adelante. Perfecto. Pues gracias a los cuatro por estar aquí hoy, por darse el tiempo para platicarle a la comunidad latina y hablar sobre las vacunas contra el COVID-19. Si les parece, arrancamos hablando de los aspectos clínicos de la vacuna del COVID-19 y quisiera, doctor Perestable, que primero nos diga cómo se desarrollaron estas vacunas y cómo ocurrió que se dieran con tanta rapidez. Bueno, para empezar, tenemos que reconocer que se hizo de una forma veloz, rápida, porque había hecho un trabajo científico básico sobre esta nueva plataforma de la messenger RNA, que no existía antes vacunas así. Se había trabajado en esto para, anteriormente, para desarrollar vacunas contra la HIV, que no tuvieron éxito, para desarrollar vacunas contra la ebola. Y este es un trabajo de años y años, por lo menos 20 años de trabajo científico básico. En enero del 2020, cuando la secuencia genética completa del virus se dio acceso público, los investigadores del NIH, del centro de investigación de vacunas, empezó a trabajar enseguida y crearon la proteína esta para poder iniciar la respuesta inmunológica en las personas. Y bueno, Moderna tomó esa información, ese trabajo y la desarrolló. Lo mismo pasó con la compañía en Alemania que trabajando con Pfizer. O sea que la rapidez fue aparente de punto de tener la secuencia a la producción de una vacuna, que hoy en día sabemos que es 95% eficaz, pero en realidad es un producto de inversiones y de trabajo científico básico de décadas. Y por eso yo creo que el público tiene que reconocer cómo estas cosas ocurren. Sí, totalmente. Creo que eso aclara muchas preguntas que nos hacemos, cómo con algunas vacunas para ciertas enfermedades pueden tardarse incluso décadas en generarse estas vacunas. Y esto ocurrió tan rápido, pero ya nos dice esa rapidez fue aparente, ¿no? Doctor del Río, ¿por qué es tan importante ponernos la vacuna? ¿Qué específicamente hace la inyección que nos ponemos en el brazo en nuestro cuerpo? Bueno, lo primero es recordar a la gente que cuando te pones la vacuna, ya hay en este momento tres vacunas ya aprobadas, es decir, que tienen autorización de emergencia por la FDA, no te estás poniendo el virus, no te estás poniendo más que un pequeño fragmento del virus, el material genético del virus que codifica para la proteína de espiga. Y esa proteína de espiga es muy importante porque es la llave que el virus tiene para entrar a las células. Cuando te ponen esa proteína de espiga, entonces tu cuerpo produce anticuerpos contra la proteína de espiga y esos anticuerpos lo que hacen es que la próxima vez cuando tú veas el virus, esos anticuerpos van a tomar a la proteína de espiga, se van a unir a ella y van a inactivar el virus y no van a permitir que el virus infecte a las células, le van a prohibir el acceso a tu organismo, entonces te van a evitar que te infectes. Los estudios que se hicieron inicialmente nos mostraron que estas vacunas tienen gran eficacia para prevenir enfermedad severa, para prevenir la hospitalización y la muerte. Estamos teniendo datos más recientes que también nos muestran que estas vacunas tienen una muy buena eficacia para prevenir incluso la infección y la transmisión del virus. Es decir, ¿por qué me debo poner la vacuna? Bueno, la primera, número uno, es para evitar enfermarte. Si eres mayor de 60, 65 años, para evitar ponerte grave, para evitar estar en el hospital, para evitar morirte. Pero si eres joven también, la razón para ponértela es para evitar que tú te infectes, que pases la infección a otros y que continúes la transmisión de este virus. Entonces, la razón principal es porque queremos terminar esta pandemia. Y como dice el tagline de esta reunión, de ti depende, el que podamos terminar la pandemia de ti depende, que tú te pongas la vacuna. Bien, cuando hablaba de los estudios, doctor Del Río, los estudios que se hicieron con estas vacunas, cuando se hicieron las pruebas, doctor Liceo, ¿se hicieron en personas que se parecen a nosotros, quiero decir, a la comunidad latina? ¿Cuáles fueron las muestras para probar estas vacunas? En el estudio de Moderna, que nosotros trabajamos bastante con ellos, porque el NIH tuvo mucho que ver con el desarrollo de esa vacuna, ellos comenzaron reclutando por internet, había que registrarse, apuntarse, y al principio el 85% de los voluntarios eran americanos blancos. Pero consultando con nosotros y ellos mismos dándose cuenta que tenían que ser mejor, pudieron implementar medidas para mejorar ese resultado. y terminaron con alrededor del 20% de las personas voluntarias randomizadas a vacuna o placebo eran latinos, y alrededor del 12% eran afroamericanos y algunos 4% eran asiáticos. Pfizer tuvo una experiencia muy parecida sin haber estado en el NIH envuelto, y hemos visto el mismo patrón con la vacuna del Johnson & Johnson. Y así que ellos creo que están contentos con ese resultado. Yo estoy, no voy a decir contento, pero satisfecho, que por lo menos representa parecido a la demografía del país, no de la epidemia. Pero bueno, por lo menos sabemos que si fue el 20% de 30.000, ya usted puede ver 6.000 latinoamericanos en Estados Unidos fueron vacunados o recibieron placebo. Bien. Ahora, ¿qué hay en los efectos secundarios? ¿Los riesgos de ponerse una vacuna? Doctor Carlos del Río. Bueno, a mí me gusta como una persona que hace estudios de vacunas distinguir seguridad, los efectos secundarios de lo que llamamos reactogenicidad. Luego de que te inyectan una vacuna, tú tienes una reacción, porque eso es tu sistema inmunológico que está despertando, que está reaccionando a la vacuna. Y esta vacuna tiene cierto grado de reactogenicidad. Es menos que la vacuna del Zoster, que tiene una mayor reactogenicidad. Pero esta vacuna te puede dar dolor, te puede dar incluso fiebre, malestar, sentirte cansado. Pero eso dura 24, 48 horas. Y ese es el principal efecto adverso. Esa es la principal reactogenicidad. Después de eso, las vacunas son extraordinariamente seguras. Extraordinariamente seguras. Y te puedo decir que como investigador en estos estudios, si bien el laboratorio se enfoca mucho en eficacia, y eso es lo que hemos oído de la eficacia, como investigador, a mí me interesa mucho la seguridad, porque estamos dando las vacunas a voluntarios sanos, a gente sana. Entonces, tú quieres que sean absolutamente seguras. Y te puedo decir que estas son vacunas muy seguras, que los efectos secundarios son básicamente cero, y que son extraordinariamente bien toleradas. Y sobre todo, repito lo que el doctor Eliseo dijo, la eficacia de estas vacunas es impresionante. Esperábamos que íbamos a tener una vacuna con eficacia del 40, 50%, como la vacuna del flu. Esta es una vacuna con eficacia del 95%. Este es un honrón. Este es un resultado que no nos esperábamos. Entonces, lo que tenemos que estar es muy contentos, porque la realidad, la respuesta científica, miren, en esta epidemia que ha habido muchos fracasos y muchas cosas que se han manejado muy bien, el resultado de las vacunas es algo de lo que debemos estar enormemente contentos y enormemente orgullosos de que la ciencia, el gobierno, la comunidad, juntas lograron un resultado que para mí me parece realmente increíble. Pues eso nos pone contentos, doctor. Pero, ¿tienen todos que estar contentos, María Gómez? Vamos, sí, pero todos tienen que ponerse la vacuna. ¿Quién se la debe poner? ¿Niños? ¿Mujeres embarazadas? Sí, bueno, por ahora estamos vacunando a los adultos, las señoras embarazadas, las señoras que están lactando, que están dando pecho. Yo trabajo en un centro de salud, soy enfermera, he estado en ese trabajo por mucho tiempo y hemos puesto cienes y cienes de vacunas a las señoras embarazadas y hemos visto que ninguno, no hemos visto ningún efecto ni con la madre propia y ni tampoco con los niños recién nacidos. Entonces, en nuestros adultos también lo mismo, exactamente como dijeron los doctores, los efectos son de 24 horas, algo así, dolor de huesos, un poquito de fiebre, pero adelante, siguen adelante. Ahora mismo, las vacunas no están todavía a nivel solamente de los adultos y jóvenes hasta los 18 años, pero ya pronto vamos a ver que las vacunas van a ser para niños más pequeños. Pero por ahora es importante que todos los adultos, y lo que estoy hablando precisamente con la Casa Blanca hoy, dijimos que estoy tan contenta, tan contenta de que ya vamos a poder abrir estas vacunas para toda la comunidad, ¿verdad? Todos los que quieran, todos los adultos, no tienen que estar enfermos, no tienen que ser de cierta edad, ya para mediados de abril vamos a poder tener, ojalá, todas las vacunas suficientes para poder vacunar una comunidad entera. Nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a tener una camioneta, un bus, donde vamos a llegar a las comunidades donde hemos hecho los exámenes y hemos tenido mucha gente positiva con COVID, y ahí es donde vamos a estacionar el bus y vamos a dar las vacunas. Bueno, eso será muy importante, sobre todo haciendo referencia a lo que al inicio decían los doctores sobre el acceso, ¿no?, lo fácil que es o no acceder a la vacuna. ¿Cuáles son las diferencias? Ya nos decía un poco, doctor Eliseo, sobre las características de cada una de las vacunas, pero ¿en qué se diferencian? ¿La de Moderna, de la de Pfizer, de la de Johnson & Johnson? ¿Y si podemos escoger, debemos escoger una o las tres son igual de buenas? ¿Qué nos dice en este sentido? Yo puedo empezar y Carlos puede seguir. La de Pfizer y la de Moderna son básicamente la misma vacuna, con resultados casi idénticos en dos estudios enormes, ¿no?, clínicamente. Así que yo creo que en eso no hay ninguna diferencia. La de Johnson & Johnson tiene dos ventajas importantes. Una, es una sola dosis. Dos, es una efectividad muy buena. Por ahí absolutamente un número un poco más bajo, pero nada que perderse. Y previene la mortalidad, la internación, la hospitalización de los pacientes, que es un dato muy importante para señalar. Y también se puede guardar en temperaturas de refrigerador normal, no tiene que tener la cadena fría que tienen las otras dos. Y por lo tanto es una ventaja muy, muy grande. Recuerde que el 80% de los muertos por el COVID son personas mayores de 65. Y esta vacuna va a eliminar o reducir eso drásticamente. Cualquiera de las tres, dada hasta por lo menos, hasta una sola dosis por ahí tiene efecto positivo. Pero ahí vamos siempre a buscar cómo se hizo el estudio. Bien, a reforzar con la segunda dosis en el caso de Moderna y de Pfizer. Doctor del Río, ya que decía el doctor Eliseo que usted podía continuar. En algún momento hay quienes se habló, sobre todo cuando salió la de Johnson & Johnson, que su efectividad era un poco menor a las otras dos. Y entonces hay quienes piensan que mejor me toque la de Pfizer, la otra no me la pongo, me espero hasta que me toque. O que la de Moderna tiene un efecto secundario más fuerte en la segunda dosis. ¿Qué le dice a estas personas que prefieren una y mejor la otra no se la ponen, así que se esperan? Mira, estamos en medio de una pandemia con una infección, con demasiados casos. Piensa en un barco que se está hundiendo. No es el momento de ponerte a escoger si quieres el salvavidas verde o el rojo o el azul. Agarras el primero. Entonces la mejor vacuna es la que te puedes poner inmediatamente. Porque esperarte puede resultar en que te infectes mientras te estás esperando. Entonces protégete lo antes posible. La única razón para tratar una vacuna en lugar de la otra es que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer está autorizada hasta los 16 años. Entonces alguien que tiene 16 años, 16, 17, hasta llegar a los 18 tiene que usar la de Pfizer. Pasada los 18, dale un punto cuál de las tres vacunas te ponen. Y comparar las vacunas no es posible porque los estudios fueron hechos en distintos momentos, con distintas características de la población. Entonces no las puedes comparar porque nunca había una comparación que llamamos head to head, una contra la otra. Si no, es un poquito una comparación no equitativa. Yo confío mucho en la FDA. Si la FDA dijo esta vacuna es buena y le dio la autorización de emergencia, yo creo que cualquier vacuna es buena. Y te puedo decir que a un familiar que me dijo, oye, mañana me ofrecen la vacuna, yo soy maestra, mañana me ofrecen la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Me puedo esperar a que me toque dentro de unos meses la de Pfizer o la de Moderna? ¿Qué opinas? Le dije, ponte la de Johnson & Johnson. Así es. La que sea, la que sea es buena. Que esté aprobada. La FDA ha autorizado, esa es la buena vacuna en ese momento. Y además la mejor vacuna es la que tienes en tu brazo, la que te inyecta. Claro. Ahora, esto lo tengo que preguntar nomás porque por ahí anda suelto, pero que nos ponen un microchip con la vacuna. Absolutamente mentira. Ese es un invento. No tiene nada, no es ni posible hacer eso con esta inyección. Bueno, ahí está. Mito derrubado. Pero una cosa muy importante, yo creo que hay mucha desinformación y hay muchos grupos que están con mucho deseo de difundir desinformación. Entonces, el primer punto que yo le diría a tus televidentes, a los que nos escuchan, es que obtengan información de sitios que son reales, como es el NIH, como es el CDC, como es Unidos USA, como es el COVID Collaborative, etcétera. Hay que ir a sitios confiables y con reputación porque hay demasiada desinformación y demasiada mala información. Y hoy ya está con mala hazaña allá afuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la verdad de las cosas es que yo oigo estas cosas y me ponen de muy mal humor. Sí, pues sí, la verdad que tiene toda la razón, doctor, en enojarse en este sentido. Pero por eso estos esfuerzos y que ustedes hayan el tiempo para platicar es tan importante. Y aquí es donde quiero traer a Rita a la conversación y para hablar también sobre los aspectos operativos a la hora de irnos a poner la vacuna, cómo la distribuimos, quién se la pone, cómo se la pone. Y eso es lo que quiero que nos platiques, Rita. ¿Cómo, cuándo, dónde puede ponerse uno la vacuna contra el COVID-19? Lo que estamos hablando es que las vacunas contra el COVID son gratuitas. Para todos los adultos se importa si estado migratorio o seguro de médico. Y como dijeron todos, es que ya tenemos tres vacunas. Es muy importante inmediatamente si tienen acceso de las vacunas que se ponen la vacuna. A partir de esta semana, el presidente Biden, pues en medio de marzo, el presidente Biden ordenó a todos los estados, tribunos, territorios que hagan elegibles a todos los adultos que viven en los Estados Unidos para que la vacuna contra el COVID-19 no más tarde del 1 de mayo. Y a partir de esta semana, hay 46 estados y DC que han anunciado planes para abrir elegibilidad para todos. Los 14 estados, incluidos Texas, Arizona, Utah, Georgia y Minnesota, ya están abiertos o abrirán esta semana. So, a mediados, como dijo María, abrían en California, en Nevada, en Florida y Illinois, siguiendo a otros antes del 1 de mayo. So, eso es, esto es la esperanza que nosotros tenemos, el acceso de vacunas. Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles, completamente gratis para todos los adultos en los Estados Unidos. So, para, you know, ¿dónde pueden recibirlas? Pues las vacunas pueden recibirlas si están disponibles actualmente en los centros de vacunas, vacunación del Estado, farmacias locales, los centros de salud comunitarios, como María está hablando de, a los sitios federales de vacunación masiva, el departamento de asuntos a los veteranos, y sitios de vacunación temporales de centros religiosos, como sus iglesias o organizaciones comunitarias que nosotros tenemos en Unidos U.S. Bien. Estamos hablando ya del funcionamiento, la forma, el operativo para distribuir y hacer que todas las personas tengan acceso a la vacuna. Una persona que tenga dudas sobre en dónde o cuándo es su turno de recibir la vacuna, ¿qué tiene que hacer, Rita? So, la mayoría de los Estados han creído páginas y de web para registrarse y líneas de teléfono de casa. So, es muy importante para mirar a encontrar dónde pueden, pero si tienen dudas, es importante también hablar con un médico. Y si no tienen médico, también hablar con los centros de salud, es como pueden hacer recibir médico y salud. Pero también hay lugares en donde puede registrarse. Y VaccineFinder.org es una herramienta donde personas pueden buscar sitios que ofrecen las vacunas. Debe de ponerse en contacto directamente con una ubicación para reservar una cita antes de ir. También debería confirmar primero que es actualmente elegible para recibir las vacunas contra el COVID. Y para saber si es elegible, también consultar con un departamento de salud o página de web en su sitio. Para nosotros tenemos muchas preguntas y estamos contestando en nuestro sitio de web, pero también puedes mirar en otros sitios como CBC. María, ¿cómo abordamos la falta de confianza que en ocasiones ha mostrado la comunidad latina hacia el sistema de salud o hacia las vacunas en concreto? Concretamente y específicamente un inmigrante que no tiene documentos. ¿Cómo hacemos que un inmigrante sin documentos tenga confianza en la vacuna? Sí, primero, gracias Julio por esa pregunta, porque de verdad que hay ciertas dudas, ¿no? De que por la parte de inmigración, si llegas ahí, te van a coger la dirección, te van a coger tu nombre, fecha de nacimiento. Y yo puedo decir yo misma que como una persona que trabaja en un centro de salud, y he trabajado en un centro de salud por tres décadas, ¿verdad? Nunca ha pasado esto, nunca ha pasado de que la información sobre parte de salud llegue a las manos donde hagan mal a la gente, ¿verdad? Tenemos ahora mismo por estos cuatro años un presidente también que nos está apoyando bastante, y no es que quiero apoyar, no estoy apoyando al presidente, pero ha prometido y ha dado esas vacunas, ha dado dinero a estos centros para poder llegar a nuestra comunidad. Yo creo que una de las maneras de llegar a nuestra comunidad también es tener voces, las voces que son de confianza para ellos, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo también es tratando de educar a la gente de las iglesias, ¿verdad? Mucha gente de las iglesias a veces tienen mala información y están dando malas informaciones. Entonces, es nuestro derecho de informar a estas iglesias, a estos centros comunitarios para que tengan información clara y que también yo lo que le pido a la gente que se ha vacunado, todos nosotros que nos hemos vacunado tenemos derecho de ir al centro de social media, del centro media, de Facebook y todas las maneras como nos comunicamos, WhatsApp y todo eso, y dar testimonio, dar testimonio. Si de verdad nos queremos y nos respetamos como comunidad, debemos de compartir la palabra, y la palabra es que la realidad es que si no tomamos esta vacuna, si no tomamos esta vacuna, no vamos a sobresalir nosotros como comunidad. Y es bien importante, si queremos a nuestros hijos, si queremos a nuestros esposos, a nuestros abuelos, a nuestras tías, es importante. Entonces, tenemos que regar la palabra, llegar a la comunidad. Es bien importante que nosotros, como centros comunitarios, es que hay 1,400 en este país, 1,400 centros comunitarios que están dedicados a llegar a la comunidad, a llegar donde está la gente. Nosotros siempre esperamos que la gente llegue donde nosotros. Este es un momento donde tenemos el derecho y debemos de nosotros salir a la calle, ir a las escuelas, ir a las iglesias, ir a los centros de trabajo, ir a los centros de construcción y decir, bueno, aquí nosotros estamos trabajando con las construcciones, las compañías de construcción y las compañías de los sindicatos y decir, bueno, ¿cómo ustedes van a apoyar a sus trabajadores para que se pongan estas vacunas? ¿Usted ya se puso la vacuna, María? Me puso la vacuna con mucha, mucha, mucha confianza. Y para ser muy transparente, como dijo los doctores, la primera, fantástico. Nada me pasó, ni siquiera un poquito de dolor en el brazo, pero pude trabajar y eso. La segunda, me dolió las rodillas, me dolió un poquito de cansancio y una fiebre de 101, pero de ahí fueron exactamente, como dijo el doctor, 24 horas. Y a las 24 horas, ni me acordé que me había puesto la vacuna. Entonces, evidente, y nosotros hemos vacunado en nuestro centro más de 5,000 personas y de esas 5,000 personas, ahora mismo no han tenido ningún problema, han podido seguir trabajando, han podido, tú sabes, seguir apoyando a sus hijos en las escuelas, con los estudios en la casa. Entonces, en realidad es bien, bien importante que podamos oír estas voces de doctores, de centros de salud, espero que la gente pueda acudir también al Centro para el Control y la Prevención de Enfermidades, que se llama en inglés el CDC, en español. Es español.c de casa, d de dedo, c de casa de nuevo, punto, g o v como g de gato, o IVA de vaca, coronavirus. Esa plataforma junto con la de Unidos U.S. son tan importantes para recibir información, todo en español. Julio, ¿pudiera hacer una adición a lo que se acaba de hablar? Primero, muy importante que las clínicas comunitarias sean un vehículo de distribución de las vacunas, porque mucha de nuestra gente no tiene la computadora, no tienen acceso al internet con un sistema de broadband, sino usan el teléfono que tienen que pagar los datos, y o sea que están limitados a acceder a veces. Y en persona es muy probable que puedan recibir, y yo creo que el caso de que las vacunas estén en las clínicas es sumamente importante. Y el otro, hay poblaciones que están muy aisladas, por ejemplo, hay personas mayores, ya casi ancianos, además que viven solos, viven aislados, y no tienen capacidad para ni siquiera ir a lugares, y tenemos que ir a buscarlos, a vacunarlos. Y por ejemplo, los trabajadores agrícolas, que también están trabajando, y necesitamos poder tener unidades móviles para llevar a lugares donde está trabajando la gente en las zonas rurales. Y también, Julio, y nomás quiero también decir que si no tienen transportación, hay compañías que están ayudando a la gente para tener transportación, para ir a las comunitarias clínicas o los eventos. Entonces, es muy importante que no duden en registrarse, en poner su información para recibir la vacuna. Y sin importar el estatus de migratorio y seguro médico, eso es muy importante, porque muchas veces en nuestra comunidad hemos perdido nuestro trabajo por la pandemia, nuestro seguro médico, y muchas veces no tenemos comida en la mesa para comer cada día. Entonces, para pensar, oh, wow, tengo que ir a agarrar una vacuna, hazlo ahora, es muy importante. Para dejarlo claro, cuando uno va a vacunarse, no le piden ni un papel, no le piden su estatus migratorio, no necesita nada más que el hombro. Bueno, sí, voy a decir una cosita, es importante, sí es importante decir que vamos a preguntarle su nombre y su fecha de nacimiento, ¿verdad? Bien. Para estar seguro de que, ¿sabes? Estamos dando estas vacunas y es importante para el gobierno saber la edad de la gente, si es hombre o mujer, cuántos hispanos, cuántos negros, cuántos blancos, tú sabes. Esas estatísticas son muy, muy importantes para el gobierno. Claro. Y también usualmente pueden pedir un ID con tu foto y puedes mostrar tu licencia o pasaporte de tu país o algo que demuestra que eres la persona a quien dices que eres. Y esto puede variar en la calidad, entonces es importante que revises el tipo de identificación que puedes presentar al momento de vacunar. Pero eso en ningún momento va a significar que pueda haber una represalia migratoria, ¿no? Presentar el nombre, ID, un alcho del estatus migratorio, ¿no? Al contrario, este país quiere y nosotros queremos como país que entre más gente sea vacunada, mucho mejor para cada uno de nosotros. Me quedé con una duda de lo que decía Dr. Eliseo, De que las clínicas comunitarias tengan la vacuna y la estén aplicando, de que se esté yendo a los trabajadores del campo a vacunar físicamente, ¿en dónde estamos ahí? ¿Las clínicas comunitarias están aplicando las vacunas? Bueno, me parece que María ya dijo que sí, que han recibido, y por lo que yo conozco de la clínica que conozco acá bien en Washington, también están recibiendo ya cantidades. Mi vacuna fue en una farmacia, pero mi esposa se vacunó en una clínica comunitaria al principio, porque ella es médica también, y por lo tanto se vacunó al principio. Lo de los trabajadores agrícolas es algo que se está por hacer, porque eso van a ser unidades móviles. Inclusive hoy estuvimos hablando con un grupo, incluyendo el congresista Raúl Ruiz, donde se propuso ese tipo de cosas, ¿no? Tener la idea de un food truck, en vez de eso venir una unidad móvil para las vacunas. Sí, supongo María que entiendo que algunas clínicas comunitarias, pero todas o muchas o falta trabajo por hacer en ese sentido, más bien allí era mi pregunta. Gracias, gracias de nuevo. Este gobierno ha puesto bastante dinero, siempre hace falta, pero han puesto suficiente a por ahora, no solamente con la vacuna gratis, pero también con dinero para poder traer gente. Y lo lindo de esto, que también me fascina, hay que ver las cosas positivas de esta pandemia, ¿verdad? Es que también estamos entrenando gente en la comunidad, que fueron los que hicieron los exámenes de la prueba, y también estamos entrenando gente en la comunidad que se pongan la vacuna, que son los vacunadores, ¿verdad? Y esta gente está tan entusiasmada, porque muchos han sido doctores en sus países, otros han sido, no han tenido mucha educación, pero estamos entrenándolos y ahora se está entrando por la mente de que, oh, quiero ir y aprender algo en la parte de médica, ¿verdad? Quiero ser un asistente de médico, quiero ser un asistente de enfermería. Entonces tenemos que apoyar eso, ¿no? En nuestra comunidad. Pero sí, 1,400 centros que están recibiendo la oportunidad de obtener esas vacunas y de vacunar tanta, tanta gente que ven. Bien. Sí, la administración Biden ha punido la semana pasada como 10 mil millones para nuestras comunidades de color, inclusive a los latinos. So, la mayoría de como 6 mil millones para los centros de salud, porque allí sabemos que donde nuestra comunidad está yendo a recibir el cuidado de salud. También las personas que está hablando María, los trabajadores de salud comunitarios, los promotores de salud, también están poniendo dinero para ayudarles, para apoyar estos esfuerzos. Porque tenemos que, todos nosotros con nuestra comunidad tenemos que trabajar juntos para la promesa que debemos poner más confianza en nuestra comunidad, reducir el medio, eliminar las barreras para la educación, el acceso de las vacunas. Nosotros unidos U.S. vamos a tener un tour también de MOBI en Coachella, como donde está el senador Ruiz, y en Arizona y también en Texas. So, en California. So, estamos muy orgullosos para que a trabajar con los departamentos de salud, los comunitarios de salud que nosotros tenemos entre nuestros red. Quisiera ver si me ayudan a mencionar los sitios web, los recursos en español a los que las personas pueden acceder para tener más información, Rita. So, las personas pueden encontrar información sobre las vacunas contra el COVID-19 en español en nuestra página de unidos.org. Los animamos a compartir estos recursos a otras fuentes confiables en la comunidad, como dijimos, con sus amigos, con sus vecinos y familiares, para asegurar que ellos también tengan información más reciente y verdadera sobre las vacunas. También hay, es importante que las personas también pueden hablar con su proveedor de atención médica y consultar con CDC.gov. También tenemos de ti depende punto org tiene preguntas también en español y si y gracias a Telemundo y tenemos planificar planifica tu vacuna y planifica tu vacuna. También puedes admirar y poner tu código postal para ver dónde hay vacunas y a ver si estás elegible. So, todo eso está en español para nuestra comunidad. Muy bien, ahí está también la de COVID-19 community punto NIH punto gov para poder recibir más información. Hay preguntas del público, preguntas que nos han estado enviando. Bueno, doctor de Río, a ver si me puede ayudar a contestar esta. Hemos hablado ya un poco del tema, pero bueno, igual para la persona que nos lo envió. ¿Cuáles son los riesgos de las mujeres embarazadas que están preocupadas por recibir la vacuna? Doctor. Bueno, empecemos a mencionar que el riesgo más grande que tiene una mujer embarazada es de infectarse y enfermarse de COVID. Porque durante el embarazo el riesgo de una enfermedad más severa e incluso de muerte aumenta de manera significativa. El riesgo de vacunarse es básicamente cero. Entonces, personalmente yo tengo una sobrina que está embarazada y cuando me llamó a preguntar qué hago, tío, le dije definitivamente vacúnate. Entonces, yo, mi recomendación es que el riesgo mayor es no vacunarte. Hay todavía mucho COVID transmitiéndose en nuestro país. Una cosa que no acabamos de entender es que tenemos vacunas, pero la epidemia continúa y tenemos una epidemia que está en aumento ahorita en Estados Unidos. Tenemos cerca de 60 mil nuevos casos por día. Estamos viendo un aumento en el número de casos. La epidemia no se ha terminado y la gente está como diciendo, bueno, esto ya se acabó, ya no vamos a tener precauciones, ya hay vacunas y lo que vamos a ver es más gente enferma. Entonces, una mujer embarazada hoy en día, lo que le dije a mi sobrina es o te quedas en casa y no sales y usas cubrebocas para que no te infectas o te vacunas. Entonces, coge. Esas son sus opciones. Tengo que confesar, doctor, que eso es algo que yo no sabía. Yo tenía la idea de que una mujer embarazada todavía no tenía que ponerse la vacuna hasta que hubiera más evidencia de que era seguro para ellas. Pero no importa el estado ni el punto del embarazo. Mira, nos falta un poco más información, no hay la menor duda. Pero en los estudios tanto de Moderna como de Pfizer se reclutamos y entraron al estudio mujeres que no estaban embarazadas, pero se embarazaron durante el estudio y por tanto las hemos seguido y no tuvieron ningún problema a consecuencia de ello. Yo personalmente le recomiendo a una mujer que está en su primer trimestre, al menos de que sea gente que tenga una persona de alto contagio. Yo le recomiendo que en su primer trimestre no se no se no se vacune, no por el riesgo de la vacuna, sino porque, como dijo María, puedes tener fiebre durante la vacunación y esa fiebre puede llevar a que tengas una pérdida del embarazo. Pero ya en el segundo o en el tercer trimestre no hay ningún problema. Te pongo otra vez el ejemplo de mi sobrina. Le dije, cuando llegas a las 14, 15 semanas vacunate, se vacunó a las 18 semanas. Ah, bien. Sí, una cosa que quiero añadir rapidito es que de todos los pacientes que tenemos, tenemos 60 mil, ¿verdad?, pacientes. Y el número de pacientes con más, el porcentaje de pacientes con COVID positivo fueron nuestras señoras embarazadas. Entonces, eso quiere decir lo que los doctores han dicho, que el peor riesgo es no vacunarse, porque nuestras señoras embarazadas por porcentaje tienen más positivo el COVID. Y eso es más riesgo a su hijo y a ella que la vacuna hasta ahora. Doctor Pérez Tablet, nos preguntan, ¿puede contraer COVID-19 una persona que recibió la vacuna? Digamos, ¿cómo ocurre con la vacuna de la influenza? Que es posible enfermarse, pero no de gravedad. No, de ninguna forma es posible. Es más, con la de influenza tampoco, pero la vacuna contra el COVID no tiene nada, tiene un pedacito, como dijimos antes, del virus. Nada más un código para crear esta proteína, estos anticuerpos en contra del virus. Y la plataforma que se usó para Johnson & Johnson es otro modelo, pero también es algo que no tiene el virus vivo, no puede causar enfermedad. Como puede ser, por ejemplo, la vacuna contra la sarampión, que es un virus atenuado, y por lo tanto, sí te puede dar como una infección parecida a la sarampión, pero que no tengas las consecuencias de la sarampión. Así que absolutamente no hay riesgo de infectarse por el COVID recibiendo la vacuna. Muy bien, muy importante. Rita, ¿qué tipo de colaboración o estrategias de comunicación en español se implementarán para la vacunación? Bueno, es una pregunta que nos envían, hemos hablado un poco de esto, pero ¿qué estrategias de comunicación crees que se pueden desarrollar para fomentar la vacunación? Sí, hablamos un poquito sobre eso. Aquí en Unibus U.S. nosotros lanzamos Esperanza Hope for All. Es una iniciativa institucional para medir los efectos de la salud, no nomás la salud, pero la economía, la educación de la pandemia de coronavirus en los latinos. Esta campaña llevará en inglés, en español, por televisión, en radio, móvil, ir a los campos, a enfocar a las comunidades latinas, que es muy difícil para accesar. Es muy importante también que nosotros estamos trabajando en compañeras con nuestros centros de salud, nuestros comunitarios, organizaciones que están parte de nuestro REF. Y también las colaciones que estamos trabajando, estamos trabajando con el doctor Pérez Stables, parte de la iniciativa contra las disparidades de COVID, Seal Alliance, que se llama, son 11 equipos de investigación a todos los estados, para proporcionar información confiados, para proporcionar información confiable, participar activa en la comunidad, y para nuestros latinos. Y también hay muchos otros colaciones que estamos trabajando, pero sabemos que en esta manera podemos tener mucha información en español, en inglés, en idioma, y con personas que gente confía en. Y muchas veces esos son los doctores, son los líderes de nuestras comunidades, y también nuestros compadres, que muchas veces podemos hacer una influencia a cada uno de nuestros familiares. Sí, los compadres son muy influyentes. Bueno, algunos más que otros. Oiga, doctor Carlos, más allá de la vacuna, ¿cuáles son las mejores formas de protegernos contra el COVID-19 al salir de casa? Bueno, ahí es muy importante que sigamos usando la mascarilla, que sigamos evitando, manteniendo la sana distancia, evitando ir a lugares donde hay mucha aglomeración. Ahora, por ejemplo, hemos visto en la Florida, en la gente, ahorita con el Spring Break, la gente estando en bares, en restaurantes, en fiestas. No es el momento todavía de hacer eso, estamos en un momento muy delicado en la pandemia. Hay que seguirnos cuidando. Seguimos viendo, hoy en el hospital tuvimos, yo tuve un grupo de pacientes, tengo cuarenta y tantos pacientes hospitalizados con COVID, y dos fallecieron el día de ayer. Es decir, esto no se ha acabado. Y entonces creo que hay que cuidarnos, y hay que cuidarnos en serio. Y hay que vacunarnos. Entonces, lo más importante ahorita es acelerar la prevención, porque estamos en una carrera entre nosotros y el virus. La vacuna contra el virus. También quiero, también quiero, también quiero añadir, muchas gracias doctor, que también lavarse las manos, ¿verdad? Bien, bien importante, ¿verdad? Que la gente dice, no, pero es que no tengo dinero para comprar el hand sanitizer. La mejor manera de prevenir este microbio es jabón y agua, ¿verdad? Y lavarse las uñas, los dedos por 20 segundos, ¿ok? Es bien, bien importante que sigamos eso también. Pero la mascarilla y la estancia tan importantes. Lo hemos visto en los, tenemos 700 empleados en nuestro centro ahora mismo. Y de esos 700, cuando implementamos esto y, o sea, pusimos a la gente con el, con la idea de que eso tiene que mantenerse, hemos visto la enfermedad de los empleados que ha bajado montones. Bien. Doctor, me llamaba la atención, doctor Carlos del Río, esto que dice, ¿no? De usted dentro del hospital viendo que esto no ha terminado. Y a veces a mí al menos me da la sensación de que con la idea de que la vacunación va avanzando, nos hemos relajado un poco. ¿Comparte eso conmigo? ¿Ese peligro de la falsa idea de que vamos de salida? Totalmente. Y el ejemplo que le pongo a la gente es el siguiente. Estamos ahorita aterrizando un avión. El momento cuando, cuando tú has ido en un avión y están a punto, el capitán dice, vamos a aterrizar el avión, no te dicen, bueno, ya casi llegamos, así que quita el cinturón de seguridad y ya pueden caminar, porque ya casi llegamos, ya se acabó el problema. No, al contrario, cuando estás aterrizando el avión es cuando dicen, ponte el cinturón, cuídate, porque es el momento de más cuidado. Estamos aterrizando el avión. Es el momento de reforzar los esfuerzos para ponerse la mascarilla, porque estamos viendo en países como Chile, Chile, a pesar de que han vacunado mucho, Chile relajó sus medidas demasiado temprano y ahora Chile tiene una epidemia espantosa porque no pudieron controlar esto. Entonces, creo que no hay que cometer ese error. Hay mucho que aprender en que si relajamos las medidas demasiado pronto, las vacunas no van a servir, va a ganar el virus. Aún vacunados, doctor Eliseo Perestable, ¿qué medidas tenemos que seguir usando para prevenir contagios o la propagación del virus? Exactamente las mismas. La vacuna previene la hospitalización y la muerte, eso estamos seguros. Parece que también previene que te puedas infectar. Todavía no sabemos cuánto te dura la protección. Esperemos que sea más de seis meses, un año, por ahí hasta más, pero eso no se sabe todavía. Así que uno tiene que seguir las mismas medidas, empatizar, usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia de otras personas. Piénsalo que la forma de infectarse es que estás respirando el aire de alguien que está infectado. Ese es el tipo de concepto que uno tiene que tener con esto. Y también hay que seguir haciéndose pruebas. Si tuviste expuesto, viajaste por alguna razón o estás yendo a trabajar todo el tiempo, periódicamente debemos estar verificando que no ha sido infectado de vuelta. Bien. ¿Cuál es la prueba de COVID-19 más precisa? Hemos hablado de esto un año y todavía tenemos esa duda muchas personas. ¿Cuál es la señal más evidente de que nos ha dado COVID-19? La más sensible y la mejor prueba, o sea, lo que en inglés decimos el gold standard, es hacer una muestra de la zona nasal para buscar por forma molecular la presencia del virus. Es muy, muy sensible. Pero ningún síntoma nos puede dar una idea clara. No, porque hasta el 40% de las personas pueden estar infectados sin síntomas. Ese es el punto más importante. Hay ahora otras medidas de pruebas que se hacen en la casa, que son rápidas o pueden hacerse en cualquier lugar, pero que son buenas en detectar el principio de la infección. O sea, cuando uno empieza, justo antes de empezar a tener síntomas o al principio de tener síntomas. Y como los síntomas del COVID pueden ser generales, puede ser un flu, puede ser un catarro, puede ser algo, es muy importante poder detectarlo temprano para tomar las medidas adecuadas. Ahora, estoy de acuerdo con el doctor Perestable, pero también agrego una cosa que como el 30, 40% de las personas que se infectan pierden el olfato y pierden el gusto. Entonces, yo le digo a la gente que mi prueba rápida de COVID de todas las mañanas, yo me levanto, veo que me siento bien, que no tengo fiebre, y bajo y me preparo una tacita de café. Si puedo oler el café, no tengo COVID. Esa es mi prueba rápida que hago en casa todos los días. No cuesta nada y es altamente eficaz, porque el momento que pierdes el olfato, haz de cuenta que ya te diagnosticaste. Ahora, la mejor prueba es la que te puedes hacer y te da un resultado rápido. Porque si bien la prueba de PCR es muy buena, hemos visto que a veces tarda el resultado 5, 6, 7 días. Eso no es bueno. Requerimos pruebas lo antes posible. Pero hoy en día hay mucha disponibilidad de pruebas. Y estoy de acuerdo con el doctor Perestable. Hay que regularmente estarse... Yo me hago pruebas muy seguido, porque a pesar de estar vacunado, tengo pacientes, tengo contacto con gente, y no quiero traer la infección a mi casa. Bien. Oigan, yo estoy muy contento platicando con ustedes, pero ya nos dieron las 8 y ya tenemos que ir cerrando esto. Última idea, bien breve, de cada uno, María. Yo quiero decir lo mismo que dije al principio, que eso es, si quieres sus seres humanos, si quieres tus hijos que sigan adelante, por favor, póngase en la vacuna. Por favor, póngase en la vacuna. Bien. Rita. Es importante informarse y también saber dónde ir y registrarse. Eso es muy importante. Y no duden que cualquier, si estás viviendo aquí en los Estados Unidos, ustedes tienen el derecho de tener la vacuna. Perfecto. Doctor Elicio Perestable. Quiero tomar el punto de que todas las personas informadas sean vehículos de información correcta para combatir esta mala información que está diseminada por todo el país. Bien. Doctor Carlos del Río. Yo quiero decir, estamos hablando de la comunidad hispana. Muchos tienen familiares, tienen amigos en Latinoamérica. Latinoamérica es la región más afectada en este momento del mundo. En Estados Unidos, de los 500 millones de vacunas se han puesto a nivel mundial, Estados Unidos ha puesto como ciento y tantos millones de inyecciones. Es decir, casi más de una quinta parte. Hay muy poca gente todavía en Latinoamérica que ha sido vacunada. El vivir aquí en Estados Unidos y tener acceso a la vacuna es un privilegio. No lo abandonen. Por favor, vacúnense. La verdad es que muchos quisiéramos que la vacuna estuviera disponible también para nuestros familiares, a la brevedad posible, a nuestros amigos en Latinoamérica. Tenemos que vacunar a los americanos, a todo el mundo que viene a este país, vacunar a nosotros y después tenemos que trabajar para que nuestro gobierno envíe vacunas a Latinoamérica. Porque mientras no vacunemos al resto del mundo, no vamos a salir de este problema. Sí. Pues muchas gracias a los cuatro por darse el tiempo para platicar con nosotros, por aclarar nuestras dudas. Gracias a Janet Murguía, al doctor Elisio Perestable, doctor Carlos del Río, María Gómez, Rita Carrión, por esta conversación informativa. Gracias a Telemundo por formar parte también de esta alianza. Están viendo en su pantalla, otra vez, los sitios de internet en donde pueden encontrar más información. Depende de ti, punto org, planificatuvacuna.com, unidosus.org, punto diagonal, es diagonal, y covid19community.nih.gov. Y ahí puede haber más respuestas a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, planifica tu vacuna, esta campaña de Telemundo, es un sitio de internet muy útil en donde uno cree en donde vive, la edad que tiene y las características que le representan, y entonces encuentra claramente en dónde vacunarse, cómo vacunarse, cuándo puede irse a vacunarse. Así que, bueno, esperemos que esto sea útil, esperemos que la conversación que tuvimos sea útil para todas las personas que nos están viendo. y pues valoramos todos sus comentarios, así que les pedimos que respondan a una breve encuesta a la que pueden acceder a través del código QR que va a aparecer en sus pantallas. Ahí está. Es bien fácil. Solamente tienen que sacar el teléfono celular con su cámara, apuntar hacia este recuadro que está en mano derecha de su pantalla, y ahí en su celular les va a aparecer el link para darle click, irse a la encuesta y contestar las preguntas que les queremos hacer para que nos den su opinión y su impresión sobre esta conversación y otros temas. Así que, nada, pues muchas gracias, gracias por sintonizarnos, manténganse seguros, manténganse saludables, gracias a los cuatro otra vez. Yo soy Julio Vaqueiro y pues tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Ha pasado más de un año donde lo normal es lo único que no ha pasado. Pero ahora hay esperanza. La vacuna del COVID. Aunque esto ha sido un poco confuso, por eso es muy importante que tengas un plan. Plan your vaccine. Visita planificatuvacuna.com para que te informes de todo lo que necesitas saber, cómo, cuándo y dónde la puedes encontrar. Es hora de tomar acción y planifiques tu vacuna. Y todos podamos estar juntos de nuevo. Pronto, podremos estar juntos de nuevo.